también por dos cosas en el Tolima. La primera, porque mis hijos tienen sangre tolimense. Los abuelos son del sur del Tolima y de aquí del sur del Tolima los sacaron y de aquí del sur del Tolima perdieron sus fincas. Y yo he visto en esa familia y en la sangre que tienen mis hijos el sufrimiento por la violencia que tuvo el sur del Tolima. Y una segunda razón, porque cuando mi gran primera sudada de niño la tuve en Chaparral, porque mi papá era del ejército y viví en el batallón de Chaparral. Por eso muchas veces el esfuerzo del ejército y el sudor que está haciendo acá yo lo ve o lo sentí aquí en el Tolima. Y por eso respeto profundamente la labor de las fuerzas militares y es un orgullo para mí estar acá, porque sé, conozco y he visto lo que ha sufrido el sur del Tolima. El presidente Santos le ha propuesto al país una propuesta que dice cómo lograr la prosperidad para todos. Y cuando ayer me preguntaba un periodista en Bogotá que iba a Río Blanco a hablar de cómo lograr la prosperidad, me dijo, pero usted qué va a hablar de prosperidad en el sur del Tolima. Allá solo hay violencia, allá solo hay guerrilla, allá no hay posibilidades de generar prosperidad. Y yo le dije, mire, usted no sabe la transformación que se está dando en el sur del Tolima. Usted no sabe la realidad que significa para Colombia hoy esa recuperación del sur del Tolima. Porque si es posible lograr la prosperidad en el sur del Tolima, si es posible lograr la prosperidad en Río Blanco. El presidente Santos nos ha invitado a recorrer cuatro caminos para lograr la prosperidad. Y es un camino que no puede recorrer el presidente o el gobierno. Es un camino que tenemos que recorrer todos. Y es un camino que tenemos que recorrer unidos. El primero es el de la seguridad. Si no hay seguridad, no hay prosperidad. Y para eso necesitamos estar trabajando de la mano, con toda la confianza, con las fuerzas militares y con la policía. No podemos desfallecer en un minuto en el apoyo a las fuerzas militares y de policía. Difícil en esta región muchas veces, pero no hay ninguna otra forma si no estamos soportando a nuestros soldados y policías, a nuestro ejército, para que recupere esa zona. No podemos desfallecer. Si no hay seguridad, no hay prosperidad. El segundo camino es el camino de la superación de la pobreza. No puede haber prosperidad para muchas regiones colombianas si puede haber un campesino, una región, una vereda en donde todavía exista pobreza, en donde no tengamos la posibilidad de que avance la educación y la salud, en donde no tengamos la posibilidad de que existan proyectos productivos que le permitan a la familia tener un empleo, trabajar, generar un ingreso. Y no puede haber prosperidad si no se genera empleo. Por eso celebro al alcalde que usted hoy eso es lo que nos pida. En los últimos años nos pidieron aquí en la zona obras de infraestructura para conectarse. En los últimos años nos pidieron escuelas, colegios en las veredas. Nos pidieron mejorar los hospitales. Pero claro, lo que hoy la comunidad pide es empleo, porque el empleo es lo que dignifica el trabajo, lo que le permite tener el ingreso, lo que le permite prosperar de manera autónoma a cada familia. Por eso ese es el reto de esta fase en la consolidación, el empleo. Y el cuarto camino para lograr la prosperidad tiene que ser la reparación y la reconciliación. Un país y una zona como esta, una región como Río Blanco no puede avanzar a la prosperidad si no hay reparación y si no hay reconciliación. Aquí no lo dijo el párroco, aquí sí hemos visto muerte, violencia, desplazamiento y eso ha generado odio en muchos corazones, eso ha generado envidias, eso ha generado violencia. Pero hay que pasar la página. Por eso la ley de víctimas, por eso la invitación que nos hace el presidente Santos a que avancemos en la reparación. Nunca, nunca se podemos olvidar lo que pasó, pero hay que hacer un esfuerzo para reconciliarnos, para perdonar y para avanzar. Si no lo hacemos, no vamos a lograr la prosperidad. Y ese es el otro camino que tenemos que recorrer de forma conjunta. Colombia sí puede responder en el Tolima. Años de abandono del Estado, años de dejadez por parte de unos gobiernos que no le pusieron cuidado a ciertas regiones colombianas que estaban llenas de riqueza, de población, de campesinos laboriosos. Y Colombia tiene que responder hoy por ese abandono y ese es el propósito que nos pusimos en el plan de consolidación para que Colombia responda con mejores fuerzas militares y de policía en toda la región. Para que Colombia responda con educación, para que Colombia responda con salud. Pero eso no es de discurso, eso es de hechos. Por eso hoy ustedes ven 249 mil millones de pesos invertidos en proyectos solo en esta región. La obra más importante, la vía que hemos construido desde Chaparral, una vía que habían pedido a lo largo de la historia. Que hoy el alcalde nos decía, pasará de ocho horas, hoy a una hora y media y probablemente a una hora la conexión a Chaparral. ¿Qué significa eso? Prosperidad. Las escuelas que ha venido construyendo el señor gobernador y dotando, el centro de salud hoy con la sala de partos, son hechos. Una biblioteca construida entre todos, son hechos. Más de un kilómetro reconstruido aquí en la cabecera municipal de Río Blanco, son hechos. La posibilidad de más de 150 familias en proyectos de cacao, son hechos. Colombia sí puede responder aquí en Río Blanco. Y ese esfuerzo requiere trabajo de todos. Hoy hemos visto a ustedes, miembros de la comunidad, sudando esa camiseta por terminar las vías, colocando las últimas placas. Aquí ha colocado la comunidad, trabajo propio, materiales, esfuerzos, manos de obra. Aquí ha puesto la alcaldía que se le ha jugado, que ha invertido y que ha complementado recursos. La alcaldía sí puede responder, la comunidad sí puede responder. Aquí ha puesto la gobernación, el gobernador Óscar Barreto. A cada proyecto que él propone le pone plata, el gobierno pone plata y ejecuta. La gobernación sí puede responder. Y el gobierno colombiano sí puede responder. En Acción Social hemos hecho un esfuerzo enorme. Tres mil familias en acción aquí en Río Blanco. Y podemos responder con obras de infraestructura, hechos concretos. Las vías, las obras, los colegios. En Puerto Saldaña, el puerto. Podemos responder con obras sociales. Familias en acción, tres mil familias en acción. La red Unidos para la superación de la pobreza. Más de mil ochocientas familias vinculadas aquí. Proyectos de cacao, proyectos de cafés impulsados por la cooperación. Sí, Colombia puede responder. Pero sobre todo, sí podemos responder por una razón fundamental. Porque hemos trabajado unidos. Hemos entendido de la mano de ustedes que sólo en la medida en que nos comprometamos a sacar adelante con el trabajo fuerte. Como ustedes lo han demostrado, vamos a lograr que Colombia responda. Y responde porque ustedes, apreciada comunidad, han respondido. ¿Qué viene? Vienen unos retos enormes en la comunidad. Y yo quiero invitarlos a que estos retos los asumamos con esa valentía que hoy destaca la comunidad de Río Blanco y que señalaba el general Suárez. Aún tenemos los retos de estos grupos armados al margen de la ley. Que presionan a la comunidad. Que aún mandan mensajes. Que aún asesinan y generan hechos terroristas para que la prosperidad no llegue. Para que se erosione la confianza. No, señores. Este reto lo tenemos que enfrentar unidos. Con valentía. Aquí hemos perdido líderes que han sido sacrificados porque se le atrevieron a jugársela. En memoria de ellos debemos ser más valientes, más fuertes, más trabajo con el ejército y la policía. El segundo reto es lograr asociarnos. La violencia destruyó la confianza. Cada uno actuando en su finca. Cada uno actuando en su vereda. Sin lograr asociarse. El reto que tenemos que demostrar es que sí podemos pasar de proyectos individuales en cada finca a proyectos que nos asocien. Que logren empoderar y mejorar la capacidad del café. ¿Qué se nos afectó por la arroya? Sí. Pero si nos asociamos, lo sacamos adelante. ¿Qué se nos afectó el café por la bola invernal? Sí. Pero si nos asociamos, lo sacamos adelante. El reto de lograr asociarnos y generar confianza es el reto fundamental que vamos a tener que enfrentar. Y el tercer reto es solucionar esto que ha afectado tan fuerte, no solo a Río Blanco, sino a todos los colombianos. Y lo decía el señor alcalde, nunca hemos tenido una ola invernal como la que hemos vivido. Y ustedes aquí la han sufrido. Veredas como Maracaibo, el puente que usted señalaba, la otra obra, están muy afectadas. Afortunadamente el gobierno ha dispuesto los recursos para responder con Colombia Humanitaria. Pero requerimos seguir haciendo esfuerzos para recuperar la caficultura, para recuperar el cacao. Y ahora necesitamos poner todos estos sueños de prosperidad para que se haga en realidad hacia adelante. El cacao es una magnífica oportunidad. Hoy en Colombia la gente está pidiendo cacao y no hay suficiente oferta. El café está en el mejor precio del momento en los mercados internacionales. Que claro que estamos afectados por la arroya, hay que organizarnos y solucionarlos y avanzar. Pero en esta región tenemos el potencial. A una hora de Chaparral, a una hora de conectarnos a ese sitio, vamos a poder avanzar. Por eso el futuro, si nos la jugamos unidos y asociados y de la mano de la fuerza pública, vamos a lograrlo. Quiero decirles que el presidente Santos ha reconocido en el sur del Tolima uno de los proyectos prioritarios para la consolidación. Y alcalde usted me decía, ¿qué va a pasar con Colombia? Responde. Yo le digo aquí en nombre de Acción Social de la Presidencia, de las fuerzas militares y de policía y de todas las 17 entidades que hacen parte de esta estrategia, que en el sur de Tolima estamos y seguimos. Y aquí vamos a permanecer. Hoy el Congreso aprobó un plan de desarrollo que tiene una de… aprobado por todos los congresistas, que tiene una de sus prioridades, el programa de consolidación. Y una de las zonas prioritarias es el sur de Tolima. Pero porque nosotros somos conscientes de que si recuperamos el sur del Tolima, para ustedes, porque eso no lo recuperamos para nadie más, sino por ustedes, por la comunidad que aquí ha vivido y que se merece un destino diferente, un destino de alegría, un destino de felicidad, hay que consolidar. Los recursos están definidos, los compromisos institucionales están dados y aquí hemos actuado. Por eso queremos invitarlos a que de la mano, en los próximos años, con las fuerzas militares, con ustedes, con las juntas de acción comunal, invitemos a Colombia no a que hable de la pobreza en Río Blanco, no a que hable de la violencia en Río Blanco, no a que hable de lo que Río Blanco significó para la historia de violencia. Los invitamos a que juntos sigamos produciendo hechos de prosperidad, como lo que vimos hoy ustedes en las calles de Río Blanco, en esta placa polideportiva, en los proyectos de cacao, en los proyectos de café, en la vía que se está construyendo en el sur de Tolima. Los invitamos a que unidos trabajemos para que mostremos que se pueden generar hechos de prosperidad y que Río Blanco puede ser un ejemplo en Colombia y en el mundo de cómo generar hechos de prosperidad. Colombia sí puede responder. Aquí en Río Blanco, Colombia va a responder hoy y siempre. Apreciada comunidad, gracias por su esfuerzo, gracias por su dedicación, gracias por ese espíritu tolimense que le están poniendo a esta recuperación. Muchas gracias. Como uno siempre va a los municipios y a los funcionarios públicos nos dan placas, nosotros queremos cambiar siempre las costumbres de lo que se hace. Aquí las placas y el reconocimiento la tienen que dar los funcionarios públicos a la comunidad, porque ustedes son los que han hecho esta realidad. Queremos aprovechar este momento para entregar dos placas en nombre de todo el gobierno colombiano, de las fuerzas militares y de policía, de la alcaldía, del señor gobernador, de la cooperación internacional, de la embajada de Estados Unidos y de todo el equipo de acción social. Queremos, a nombre del programa Colombia Responde, entregarles una placa muy significativa que representa el amor, el respeto y la admiración que les tenemos a ustedes aquí en Río Blanco. Y la placa dice lo siguiente. Programa Colombia Responde a la Junta de Acción Comunal de los Barrios San José, Brisas y Viello Horizonte y a la Comunidad General en Río Blanco del municipio de Río Blanco, Tolima. El Estado colombiano agradece el interés demostrado por su comunidad y le invita a continuar participando en procesos de construcción colectiva a fin de consolidar la recuperación social del territorio y hacer de Colombia una nación próspera, justa, equitativa e incluyente. Por favor, vamos a hacer esta representación, esta entrega a los miembros y a los líderes de la Junta de Acción Comunal de los Barrios San José, Brisas y Viello Horizonte, si están acá. Don Baldomero, si está por acá.